¿Qué tal amigos? Saludos a toda la gente que nos acompaña, por aquí, en otra transmisión más, esperamos que tengan un bonito día a todos ustedes, por aquí andamos desde Ciudad Coctemo, saludándolos. Por los muros, por los muros. Tiene Toñita, Luis, el hermano de Pedro, mi esposa y los niños, mi hermana y Matías. Y por acá está Pedrito. Hola mi amor, hola mi amor. Para Carolina Pardo, saluditos. Sandy Guajardo, saludos. Bienvenidos. Para Jesús M, saluditos y muchísimas gracias que igualmente. María de Lourdes Salinas, saludos. Para BRJ, saludos. Muchísimas gracias. Soy Claudia Vicencio, hola, hola, saludos. Carmen Bran, muchísimas gracias. Carolina Pardo, te manda saludos. Carolina Pardo, te manda saludos. Carolina Pardo, te manda saludos. Para Coco Núñez, saludos. Jesús M, no pues, no tenemos planes para el fin de semana. Solamente están en casa. Para Jorge Tapia, saluditos. Hasta Denver, Colorado y muchísimas gracias. Buenos días. Para Cifia Moreno, saluditos. Sí, ya estamos por aquí de regreso. No habíamos podido estar permitiendo toda esta semana porque estamos un poco ocupados con una sorpresa. que les tenemos en la audios y ya el lunes la venden. Sandy Guajardo le manda saludos, mamita. Sandy Guajardo, saludos, mamita. Para Norma Mercado, saluditos. Saluditos. Carolina Pardo, saluditos. 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 Hola, Kenny Ani, saluditos. Hola, Kenny Ani, saluditos. Sandy Guajardo. Sandy Guajardo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ay, gracias. ¡No! Dice Valery Blue Soy la verdadera esposa de Pedro Y vengo a reclamar mi lugar ¿Qué dice? Valery Blue, algo así Para leer mis marcos sonidos Ay, qué pachón Sí Y después, después Carlos Luna Parro, muchísimas gracias Salvador Calderón, saludos Jessy Puenza, saluditos a esta Argentina Gracias Para Verónica Valdés, saluditos Que padre, que me dejo Saludar también con eso A su abuelita Y espérenme Para Lucet Gallegos, muchísimas gracias Saluditos María Morales, saludos Miguel Seca, saluditos Muchísimas gracias Gracias Dice Sandy Guajardo Saludos para Luis Y feliz cumpleaños Gracias 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 ¿Están deshaciendo eso? Es que se salió el tubo Aquí está Aquí está Este es el tubo BRJ99, saluditos BRJ99, saluditos Para José Gregorio, saludos Saludos ¿Qué, no se pone o qué? Si, si nosotros me lleve Si, pero para arriba Que está metido Para Pablo Páez, saluditos Bienvenido Saludos también para los abuelitos Pásate para allá Mi papá Si, ahorita que empieza El gran niño va a agarrar ¿Qué te ha puesto? Saludos Saludos y todo eso Saludos Los saludos ¿Qué? Listo Listo Dicen a mí, Mar, que suelen las rulitas ¿Suele qué? A las rulitas Es que no pueden poner mósicas ¿Es que no pueden poner mósicas? ¿Es que si nosotros trajéramos? Sí Para Lourdes Velázquez, saluditos Gracias Enfermedo en 344, saludos No hay mil marques, no, ya tenemos Desde las 3, ¿verdad? Ya tenemos aquí desde las 3 en Cuauhtémoc, nomás que venimos a comer Y ya, pues ahorita ya simplemente vamos a ir un ratito a la plaza Y ya nos regresamos para Chihuahua Para Rosa Ara, saluditos, señora F. Rod, saludos, muchísimas gracias E igualmente Pregunta Carolina Pardo que si lo hizo ese hijo mayor Este que sigue de Papi Chulo Este es el tercero El otro es el Papi Chulo Este es el Papi Rín Ah, qué chus Qué susto Sí, está increíble No está acá Sí, está increíble No está acá ¿Qué, amiga? ¿Qué, ruedas era? Ah, sí Ah, sí Y puede que se llegó ahí, se levantó un posto en otro lado ¿Qué está? ¿Qué está? Marco Pérez, déjame chequen cuánto estamos aquí Ay, con su tinela Porque apenas se acaba de soltar el fresco No se había sentido fresco Ajá, estaba muy caloroso Sí, estaba caloroso Sí Estamos a 20 grados 20 grados Sí, miren, por aquí está Por aquí está Pedrito Ya está muy grande Le traía sus zapatitos Pero se le estaban cayendo mucho Y dije, se los voy a quitar aquí Porque no los vaya a perder o algo así Carmen, 1344 No, no andamos de vacaciones Venimos a visitar la hermana de Pedro ¿Por qué? Porque ayer cumplió años Que ayer cumplió años Nico Luis Para Susy Soto, saluditos Para María López, saludos Tú salió más abusada que tú ¿Por qué? Que acepta regalos de vacas, terrenos De gallina para arriba De gallina para arriba ¿Con qué? No se nos va a dejar la nara Entre gallina para arriba Señor No hay miemor que sí Pues de hecho Junior También le dice así A Pedrito Don Eloy Porque dice que se parece mucho Este es serían Y muchísimas gracias Para Lisette Gallegos, muchísimas gracias Y sí, ya está muy grande También Para Coco Núñez Muchísimas gracias Susy Soto Venimos aquí a Juntemo Acabamos de salir de comer y vamos a ir Aquí a la plaza A dar la vuelta Para Eli González, saluditos Brena Martínez, saludos Brena Martínez, la manda saludos Brena Martínez, saludos Bendiciones Señora Emma Roth, muchísimas gracias Remy Márquez, pues apenas se está soltando el fresco Pero ahorita en la tarde Sí estuvo muy caluroso Dice el de Delgado A ver, enséñemelo hermano Se me hace que es mi vecino Para Gloria Fernández, saluditos Bienvenida Muchísimas gracias Igualmente Bendiciones para usted y toda su familia Ay, qué rico También eso íbamos a comer, ¿verdad? A lo mejor ¿Qué? Sushi 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 Porque no encontramos nada abierto El último de encontrarnos Se nos atravesó el Kentucky Y tuvimos que entrar al Kentucky Aunque no quisiéramos Porque ya traíamos mucha hambre Y ya no había nada Ya no estaba nada abierto Está todo cerrado Y ya no estaba ahí Sushi Muchísimas gracias, e igualmente. Hola, Melissa Hernández, muchísimas gracias. Para Estefana Rodríguez y para su hija, muchísimas gracias. Carolina Pardo, sí, mi hermana también está estudiando. También está en la prepa. Mira la placa, ¿cómo la trae? Mira la placa, ¿cómo la trae? Mira la placa. Ah, ya la vi. Ya la vi. ¿Cómo le valieron? Ah, sí. La salida. Dice Nemi Marquez, ¿los nietos también son? ¿Los niños son nietos de mamá Toñita? Sí, también. Son de mi hijo Luis, el que vive aquí en Cuauhtémoc. ¿Me paro aquí no era? Dijo de Dios. Ah, pues sí, mi hijo. ¿Dónde no hay nada? No. ¿Sí va? Sí. 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 Dice Gloria Fernández. Hola mamá Toñita. Hola mamá Toñita. No, pero los si no hay, güey. No. Y los si no hay por lo grande. Este porque está muy bien chocando. Oye. Dice Gloria Fernández. No se pagará ahora. Hola mamá Toñita. Saludos a su hijo Luis. Muchas felicidades. Gracias, mujer. Entonces no me lo traigo. ¿Cómo? Linda Martínez, por aquí está Pedrito. Bebé. No, no pasa que vamos a la vida. ¿Qué? Viene muy tranquilito. No pasa que te vamos a que las verduras de recoger, ¿no? Ya se venía. Vámonos, pues. ¿Me vas a poner tu chamarra, Giovanna? La sudadera. Pasando la mitad. La sudadera está ahí. Ay. Sí. Listo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a toda la gente que nos acompañe por acá. Mira el Pontiac. Ay. Oye, no, no hay suéter los niños. Pa, Paola. Sí me peiné, bien. Aunque ustedes no lo crean. Sí me peiné, miren. Y yo no me importa el cabello. Déjeme bajo la cabra, ¿no? Sí. Si nos peinamos, no más que andamos despeinados porque aquí está haciendo aire. Saludos para todos. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos para que te gracias. El 2 2 2 2 e 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 que tal amigos bienvenidos a toda la gente que nos acompaña por aquí estamos hoy desde Ciudad Cuauhtémoc Chihuahua e 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 amor para que la sorpresa que hace mucho queríamos tenerla así que dice brenda martínez sorpresa será que ya viene la niña e e hasta venezuela para con decimos saluditos para marmo saludito bienvenida por aquí no se ha conectado no eso es lo bueno marmo perdón ah dice brenda martínez 20 yana si la tiene que ganar que me gano más bien no si la tiene que me gano no yo creo que dice brenda martínez a ver en la martínez por usted diga y y si la tina se gana pisar nos una gana aja nomás que el primer comentario dice marmo como que sorpresa se orinita en camino este son dos no se crea es que no es otra cosa es otra cosa Martínez Martínez Luis, Hernando dice perito, si el niño la bautizo Luego lo hago Luis Muy bien ¿Con la paletería? ¿Con la paletería o qué onda? Sí, vamos a comprar algo Unas papas con una teca Para remojarlas Dame carnax Ándale Párselo traigo Gracias, qué bueno Ahí andan Este bar muy chico, estoy muy desesperada Mira esa que llega la sorpresa Imagínense que tan grande es la sorpresa Hasta el lunes Hasta el lunes Y que no podemos transmitir ni lunes, ni martes, ni miércoles Ni jueves Ni jueves De hecho ayer de lo que estábamos preparando y todo eso La verdad hasta se nos fue la hora de la transmisión, ¿verdad? Y si queríamos transmitir ayer Ayer sí íbamos a transmitir Así sí estábamos bien seguros de ya de transmitir Dijimos, no pues ya Pero ya de repente se nos fue el tiempo De repente que vemos la hora y ahora las 7 y cacho Eran 7, como 7 días más o menos Ya pues ya dijimos, no pues ya ni para qué Y aparte pues también Hasta Dijimos, no pues ya se terminó la sorpresa Y luego pues toda la semana también bien ocupado O sea, cuando no era una cosa era otra Y así ya pues Sí, Marmo, muchísimas gracias Verónica Valdez Muchas gracias Y claro que sí De su parte para mi hermano ¡Sus y Soto! Muchas gracias Y pues Estamos tratando de hacer en vivo Todos los días que podemos Pero Para Mike Meeves Saludos ¿Es Miguel Seca, amor? Sí Ah, acá abajo Para Miguel Seca, para Mike Meeves Saludos Este y no Miguel Es que andamos bien ocupados De verdad Marmo que quería ver a Pedrito Miren aquí está Pedrito Aquí anda como siempre Bien despierto el canijo Ay, no Es mi papá Es mi papá Es mi papá ¡Pitrito! Es que le voy a chocar por ahí Marmón, miren que quería ver a a Pedrito que anda allá aquí está Toñita, miren Marmón, muchísimas gracias la música a la música a la espalda que grites mi nombre una y otra hola, no que te lo comas Marmón, pues aquí la esperamos con todo gusto con todo gusto ¿qué vas a querer, amor? un securote a ver, ¿qué vamos a hacer entonces, amor? para María Morales, muchísimas gracias pues sí, ya ya también ya vamos a tratar de pues, de ya no descuidar tanto el canal, pero le digo, estas humanas, sí, por más que quisimos y quisimos no no pudimos Rudy, lo sonó tomando saludos saluditos hola Marmón, sí, de hecho sí, sí queríamos queríamos ir también nosotros al tren no más es para que usted también diga cuándo van a venir cuándo va a venir ¿y qué más puedo pedir? no, pues no más no exageres, tampoco es para que me dices una choculote no más y no más no, no, pues si querías pedir un agua sí, pues un agua sí, pues un agua me voy a ahogar todavía aclaro que sí le saluda mamá Toñita para Magister, saluditos que enseñes tus uñas, dice Carolina Pardo enseñe la mano completa vamos a ver, no se ve bien no, el teléfono ya toca retoque ¿desde cuándo? no bebé todavía, chavales que vive en amor Rosa, ah, sí, no hay que esperarnos para Alejandro, amedrano, saluditos muchas gracias por el apoyo a ver, es que dijo que quería venir a luego, luego, Marmo yo una vez ya me subí al CHP con un amigo que me invitó que ahí trabaja y yo no sé si lo conoce yo me quedé esperando que salgas en la casa muchas gracias que te fuiste desde temprano no, me quedé esperando que salgas en el dos no, no no, 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 no no, no, no ¡eh! te van a pedir, hija jajaja jajajaja jajaja ¿está con la pierna? ¿está con la pierna? no no, no ¿está con Matías? no 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 sí no 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 Marmú, pues sí, hemos estado muy bien, también Pedrito, gracias a Dios, hasta luego Casas Grandes, para Alma Muñoz, saluditos, Laura Aguilar, hasta la Ciudad de México, muchísimas gracias, saluditos. Para Gloria Reyes, saluditos, muchísimas gracias. Marmú, no, a Pedrito ya es muy tranquilo, la verdad, a veces sí, sí, le agarran sus tiempesitos, ¿de qué hay?, ¿de frutas?, por favor, ahorita no, a veces sí agarra sus tiempesitos o su ratito de llorar mucho y así, pero ya que llore así como antes, ya no, ya es más tranquilo, ya, ya todo, ya duerme más, ya agarra su sueño normal, ya está despierto y está despierto tranquilo y todo ya, o sea, ya, ya se acomodó muy bien Pedrito. Sin queso blanco, elote, sí, sin queso blanco, sin queso blanco, por favor, sin queso blanco, por favor. Alma Muñoz, pues no está haciendo frío, pero el airecito sí se siente un poquito fresco. Casa López, el niño que trae mi hermana es su hijo, es mi sobrino, mi sobrino Matías. Mar Muñoz, no, sí los invitamos, pero como está mi bisabuela ya, bueno, está mi bisabuela ahí en la casa, este, pues no, es muy difícil salir con mi abuelita, porque se marea mucho y se siente, después se siente mal, se le revuelve mucho el estómago y pues mi mamá dijo que no, que no se quería arriesgar. Para Carolina Castillo, saluditos, muchísimas gracias. Dice Carolina Pardo, Lisbeth, ¿tienes pareja? Sí. ¿Cuándo va a bailar? No, le gusta bailar. Sí le gusta, pero no sabe. No, sí sabe. Pero no le gusta. No, no sabe. A mí me dijo, me dijo la otra vez, la otra vez bailamos. ¿O qué no? Ah, no, bueno, entonces no le gusta bailar. Sí, así es, Mar Muñoz, mi bisabuela tiene 90 años. Cachichén, 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 mi bisabuela. Soy la sala, saluditos. Y Pedrito está muy bien, gracias a Dios. Está muy grandote y muy sano, mi niño. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mar Muñoz, si tiene. lo que pasa es que pues la pareja pues también trabaja y pues si le da mucha vergüenza también al salir en los en vivos pero si ha salido en creo que dos o tres en el del 14 de febrero en el cumpleaños de pedro y en el cumpleaños de itzel ahí también salió son los únicos tres en vivos pero si le da mucha vergüenza para isabel montoya muchísimas gracias saluditos ahí cuando no y también con pañita hizo las crepas del 14 para casa lópez muchísimas gracias para lechice serrano saluditos poco núñez no no podemos decir nada lo que es nada es una sorpresa que la verdad que ya queríamos desde hace mucho tiempo y pues por fin ya ya pudimos tenerla este pues si ya el lunes les daremos la noticia para milagros gómez muchísimas gracias hasta reinos a tamaulipas para emma pérez saluditos no armón no se puedan adelantos ya este lunes mira el ceja no pues ya 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 verán el lunes primero dios ahí ya les enseñaremos pues vaya y supóngase a las postizas marmú porque no creo que la que le duren todo el fin de semana las las uñas para shorty saluditos eva padilla saludos y no bueno fuera verdad pero eso si no marmú exacto exacto ahí es poquito ojalá y sí rudi lo sano no 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 este ya lunes ya ya verán ahí la sorpresa ya verán ahí la sorpresa carolina pardo no 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 Carolina pardo no, no, todavía no todavía no marmú, sí, pues sí nos hace muy muy feliz esa esa sorpresa Carolina Castillo, muchísimas gracias unísimo Vilches, no, todavía no todavía no hay matrimonios para Pit Dog, saluditos mi hermana se llama Lisbeth gracias te lo tengo aquí sí para Rachel saluditos muchísimas gracias así es, marmú pues ojalá y de esa sorpresa yo todavía no sepa o sepa, pero no en el momento se abrió ay es de frotas es de frotas estamos ay no, gracias lo he hecho mira, aquí le echan como queso laborel, mi amor sí también de los dos quesos no le echan crema dice Verónica hoy se me va a hacer súper largo el fin de semana para la sorpresa pero hay que esperar sin adelantos para que en realidad sea sorpresa así es Verónica el domingo el domingo vamos a sentar el domingo ah, sí, es cierto no hay contraria que se hiciera, seguro tiempo, eh tiempo gracias está caliente marmú, sí vamos a regresar ahorita a Chihuahua ay no, sí es marmú o sea es que no me no me supo explicar o sea no saber en todo el rato o sea que le estoy planeando todo yo soy de Olivia Pardo Lisbeth, ¿cómo estás? muy bien gracias a Dios ¿Cáser López? no, todavía no pero primero Dios sí ojalá y no falte mucho también para eso para Connie Peón muchísimas gracias saluditos para ella para su esposo disculpe, yo también me peiné con la hermes que no ¿te peinaste? sí me peiné más que tú no, todavía no pero ojalá y no falte mucho para eso cuando uno trae Coco Núñez tú y Lozano muchísimas gracias ¿qué onda mi Rudy? a ver, ¿huntaba mi novia? ¿huntaba mi esposa? ¿huntaba mi esposa? a ver, ¿huntaba mi esposa? ¿a poco sí? dijeron que a lo mejor podría ser su hijo porque estaba muy madura ¿alguien le puso? yo dijeron a las mis hola, saluditos jajaja aquí andamos en Ciudad de Portemo en la ciudad de la manzana como dice la canción ¿qué canto? ¿cuál? no sé, estoy haciendo memoria ¿cuál amor? ¿cuál canción? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿dónde estamos? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? oye, que caía el tonito pero no sí marcos miranda lupita me necesitan se quedarme ya en la casa ay 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 a ver marmuda así es nadie se da cuenta mira una bolita de chile a ver no oye, no, 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 no me estoy jugando mmm muérele no no come no come no muérele se me están aguadando aguadando jene jene garcía jeven jene garcía estamos comiendo unos tostinachos no, mi hermana no quiso nada para comer no, no no quiso nada para comer la dieta ¿Tacos? A mí también se me antojaron los camarones. Dice Pedrito, dice Marmú Pedrito, hay una canción de Julián que ojalá la puedas cantar. Yo sé, la dije con alguien muy especial. ¿Por cuál es, Marmú? A ver, dígame cuál es. Carolina Pardo, yo no quise comer nada porque terminé muy bien ahorita. Y no se me antojó nada, la verdad. Un regalo de ellos. ¿Cómo vamos? Eh... No sé, pero no sé. Un regalo de estilo. Tengo una gloria que sí, le gusta apreciar. Algo así que dice, voy a ser el encargado de cuidarte. Algo así, creo que es. ¿Dónde te escucharon? Ay, de cuñado. ¿Fue la que quitaste cuando Juan y yo estábamos ahí en la casa? Estaba de sentido. Qué raro. ¿Cuándo? El de miércoles. ¿Qué? Bueno, la voy a escuchar, Marmú. Dice, ¿qué comida es típica de estas fechas? Pues el pescado, el ceviche, el pollo. Todo lo que se coma de mar. De carnes blancas. De carnes blancas. De mar y del aire. ¿Cómo se dice, amor? De mar y de... Mar y tierra. No, mar y tierra no. A ver, amor. ¿Cómo se dice, amor? ¿Qué es el mejor nombre? ¡Voladoras! ¡Voladoras! ¿Y si te sabe la canción Según quieras? De Manuja y Karen León. ¿Cómo va? No, pues, el músico eres tú. Dile que te esté informando, que te informe en algo así, ¿no? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Ay, eso sí nunca lo había escuchado. Sí, es la de... ¿La de la de Conaluma? Sí, pues, ¿qué dije? Ay, ahorita la ponemos, para que la escuches. Yo soy Marmú Pedrito, escúchala. Está hermosa la canción y tú cantándola se escucha ya bien. Marmú, sí la voy a escuchar. Dijo mi cuñada que no. Sí, Marmú, me vino una señora aquí a reclamarme de lugar de esposa. Lo bueno es que vino a reclamar el de esposa y no el de novia, ¿verdad? Sí, pues, sí. A la nube se me saca pasión. ¡Ay! Pues, sí, ya tengo esposa sin saber. Sí, ya tengo esposa sin saber. ¡Órale! ¡Ándale! ¡Ándale lo que salió! Tiene una montoya Al parecer mi papá va a ir el día de mañana A la plaza, primero de hoy Así es amigos Tranquilos, es una sorpresa Manuel Martínez ¿Por qué tengo una calabria o qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene otra novia? ¿Por mi esposa? ¿Por qué? 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 Para Maggie Figueroa, saluditos. A mí también, Marmu, a mí también me gustan más porque por eso sí puede clavar tránsito, barrer, trapear. Ya no te voy a agarrar y no te voy a claviar ni lavar tránsito, ni nada. ¿Cómo es amor entonces te da vergüenza? No me iba a morir de hambre siempre. ¿Está el freno nuevo, Marmu? Sí, ya lo vi. ¿Nos vamos o qué? Sí. No lo giré de mensaje. No. Gracias. No te creas, no te estaba grabando a ti. ¿No? ¿Qué dijiste? Coco Núñez, no, no saben que todo es juego. Pues lo que hicimos, Marmu. Luis, pasanle a ver a usted. Tía, tía. Cuarde. A gusto. ¿Se quedó a gusto, no? Sí. 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 Amigos, ustedes, en este viernes, ¿qué hicieron de comer? ¿Qué comieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué le hicieron? Marmu, muchísimas gracias y claro que sí, igualmente para todos los suscriptores y los moderadores también, pues también me gusta respetarlos y continuar con ustedes. ¿Qué? A ver, la mamá. ¿Dónde? ¿Dónde está? Es el conmigo. Ah, ok. Mira, dice tres cosas. Hay ala que le está prendo una mojarra. ¿Por qué le comence las lentojas? ¿Sí? ¿No, gorda? No pusiste. qué rico una una mojarrita marzo patas y unas manzanitas de aquí de te coquemos dice una bola de chile o una papita de lima formada a ver que te digo vuélvele la mitad no, no es bola de chile es una papita a ver que me toca ¿qué? ¿matiás? yo pensé que matías no ¿qué? ¿qué? camioneta camioneta dice Adriana a las mismas que ellas comieron ceviche de pescado y caldo de camarón ¿qué? mirámonos así para poner aparentito para enfrente ¿cómo para enfrente? ¿qué? 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 hay que para que no le pegue el el aire va amor ¿de dónde se levanta? ¿de dónde va vueltas de tus llantas ahora? sí, ya sé pero le queda para acá y no 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 adelante muchísimas gracias muchísimas gracias por un mes y claro que sí para marombo también muchas gracias para la línea reyes saluditos Marmú, muchísimas gracias. ¿Hubieras dejado que tu mamá se subiera primero? No, primero la carriola. ¿No? A ver, Marmú, díganos. ¿Qué damos? Marmú, que nos quiere decir algo. Siéntese. Vente, pues. ¿No hay un bote de basura barro por aquí? Hasta la esquina. Agárralo. Perdón, que me borro, ok. Me borro, ok, me borro, ok. Vale. ¡Suscríbete! ¡Qué bonito se ve! ¡Pirito! ¡Hey! ¡Hey! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hey! ¡Hey! ¡Golito, golito, golito! ¡No hombre! Si verás como le hace cuando... A ver cuando quiere el canijo también ¿Sí a vos? ¿Verdad? 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 ¡Dime! ¡Verdad! ¡Huey! ¡Huey! ¡Cállate! ¡Cállate! Sí Marmú, de hecho ayer les iba a comentar, les iba a comentar esa de, les iba a poner una foto, nada más que nomás se iba a ver el último video, se me pasó ponerle la foto, Olivia Reyes, sí, me han sido a ver baile, Coco Noñez, muchísimas gracias, saludos. Más información www.mesmerism.org mire ya ha salido la señora ah espérate pedrita va a salir la señora vas a pegar de corazón oye que fue lo que dijo marmú de que amor me contesta ah ya lo leí si ayer si íbamos a subir una foto verdad amor pero pues no les digo de repente se nos va el tiempo bien rápido y ya en donde está el agua amor el agua en donde en donde en el local no es que la puso en la ventana para bocar las carriolas compramos agua en unos zonas una tienda quiere más agua si es que lo más me gusta comer del otro porque me resulta la garganta Ahí va a estar. ¿Qué está? No, va a faltar en mi carro. No, sí, Margo, así. Así lo vamos a hacer ya. Para el día que no podemos transmitir. Cristina López, saluditos. Sí, sí, está abierto. ¿Qué diablo, mi amor? De mi marquesino, que llevemos el camioncito. Te ve muy bonito chistazo a él. ¿Qué diablo? ¿Qué diablo? ¿Qué diablo? ¿Qué diablo? Muchísimas gracias, amor. Muchísimas gracias, amor. No nos vamos a ir. ¿Por qué vamos a la sierra, va? Pues sí. Pidito. Pidito. Para Rosa María González, saluditos. Muchísimas gracias. Verónica Valdés, sí, es lo mismo que le he estado diciendo a Pedro, pero pues también de repente sí se nos va la onda de hacer. Me pone Verónica Valdés, Johanna, deberían hacer página de Insta, TikTok, Facebook, de ustedes para que ahí suban sus fotos en familia y cuando no haya video ni en vivo ahí podemos verlos aunque sea en foto. Yo con mi silla. Está muy grandote. Ahí va en el carro. Sí, para Ana Cabello, saluditos. Amor, ¿qué? Sí, para el día. ¿Ya? Si quieres. ¿Falso o no? ¿Lo puedo comer? ¿No? ¿Sí, bien? ¿No fue grito? No. No, no, ya no. ¿Tienes sueño? ¿Tendrás un abrazo? 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 Sí. No, quédate, hermano. Péstame el biberón. Toma, mi amor. Toma. Toma. ¡Pregunta Carolina, aparte, que cuántos nietos tiene! Ah, ya perdí la cuenta, mi hija. Como 23, yo creo. Como 23 nietos tiene. ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta! ¡Hasta, tenemos! ¡No, andame al hilo del baño! Es lo mismo que pescara. Ésta viene el manufacto. Un sustantito. marmú tiene la segunda dice mi niño guapito ya trae sueño o trae popis trae la segunda que dice marmú mi niño guapito ya trae sueño o trae popis y le digo trae y la segunda que si mañana vamos a ir a la plaza amor primero dios si podemos ir a no no hay plaza mañana si hay plaza pues si alcanzamos si bien tempranita que las 3 de la mañana para cantar a las 10 mi abuela dijo que a las 9 a las 9 a las 10 tu y yo a las 10 a las 8 a las 6 acá mijos que descarados ahorita a las 9 y media batallaste mucho pues si pero porque andan cansado la otra vez amarrada la otra vez amarrada ya no siga diciendo porque me vas a dar de hace si si que tienes que tienes que tienes para con y peón muchas gracias muchas gracias es que no sé regalarte tanto porque dije no sé que le voy a hacer a mi hijo daño te van a sentar a llevar con un carro de esos de acuerdo de chihuahua esta niú mira todos los pajaritos que se miran de tanto carro que ya se miran ya que hubieras a completar uno de estos lo que es ser madre primeriza así pues es que así es mi hija ¿dónde estás? ¿qué pasa? es que está Matías ahí sí pero no quise así ¿no? en la... 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 es que le tienes miedo cuando... ya trae sueño o así es cuando empiezo a llevar ¿sí? sí y a esos pechosos vatos se acercan de carro ya 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 se acercan de carro y le di a ese... y... ay pensé que sí se abordona pobre vatos ay andaba muy sucio pensé que sí andaba muy sucio además está de pipina ay 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 marmú es que lo que pasa es que trae el pañal sucio y como yo no lo sé cambiar cuando... hagamos el movimiento bueno más bien cambiármelo sin los pies extendidos sin mis pies yo no lo sé cambiar así ¿eh? ¿no? ¿no empieces? lloo ¿no? no con el sucio con el tema chico ay eh chico chico no ¡no! Ahí va, ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. ¿Tú pones? Ahí va, ¿no? ¿Está bien? Sí, Marvón, aquí en Cuauhtémoc están dos menonitas. Uy, ahí en Kentucky estaba lleno de menonitas. Estaba llenísimo, sí. ¿Cuánto se hace...? ¿Cuánto se hace de Cuauhtémoc a Chihuahua? ¿Por qué? Pues, por lo regular es una hora. ¡Qué enojón! Por lo regular es una hora, pero ahorita hay que un montón de horas. ¡Ja, ja, ja, ja! Porque la camioneta viene muy despacio. ¿Porto? Para darle la vuelta para allá了? Sí. ¡Tiro! pero está el gas y 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 ya me acordé marmuy se había dormido pero ya se volvió a despertar y 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